Después de tres días de búsqueda fue encontrado por los organismos de socorro el cuerpo de una menor de tres años de edad que había caído al río Atrato en el municipio de Vigía del Fuerte. Inmediatamente se supo que Ángel y Sofía Moya de tres años cayó al río cuando jugaba con un grupo de amigos, comenzó el esfuerzo por salvarla, sin embargo pasaban las horas y los días y la esperanza de recuperarla se hacía cada vez más compleja. Duramos tres días en su búsqueda, gracias al aporte de la comunidad y la administración municipal logramos la recuperación y entrega de este cuerpo a sus familiares para que ellos les dieran la cristiana sepultura. El cuerpo de la menor fue encontrado en la isla de Los Rojas en límites con el municipio de Murindó, miembros de la defensa civil manifiestan que la falta de equipos y recursos les impidió ser más ágiles en su labor. Ya que nosotros somos el único cuerpo de rescate que existe en esta área del Atrato, después de Quindó y de Río Sucio. En total fueron 20 personas entre miembros de la defensa civil y habitantes del municipio quienes buscaron el cuerpo de la menor por tres días hasta encontrarlo 36 kilómetros abajo del río Atrato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!